Buscar y destruir Saber 1, coloca una carga en el objetivo Aseguraste la bomba Movimiento enemigo Movimiento enemigo Rápido de ti Viste a él Viste a él ¿Quieres iniciar? ¡Ganamos la ronda! ¡Vamos para la próxima! Vamos a try Vamos a ver esta vez Cambio de bandos Buscar y destruir Saber, defiende los objetivos Manos rápidas en línea El enemigo colocó la bomba en Bravo Movimiento enemigo Movimiento enemigo ¡Ganamos! ¡Ganamos! Perdimos la ronda ¡Alistemos para la siguiente! Muy bien, mami ¡Cambio de bando! ¡Buscar y destruir! Saber, planta una carga en el objetivo y arrasalo. ¡Tenemos el dispositivo! ¡Movimiento, enemigo! ¡Cambio de bando! ¡La victoria fue nuestra! ¡Volvamos a repetirlo! ¡Cambio de bando! ¡Buscar y destruir! Saber 1, asegura la zona de los objetivos. ¡Movimiento, enemigo! ¡Suscríbete! ¡Movimiento, enemigo! ¡Movimiento, enemigo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fuimos derrotados, que no se repita Cambio de bando Buscar y destruir Saber, detona el objetivo para ganar Aseguramos la bomba Último minuto Cambiando de posición ¿Quién es la bomba? Colocando dispositivo en Bravo Quedan 30 segundos Saber, asegure el perimetro al mirador de los objetivos F*** you Mid-window You're still there Perdimos la ronda Alistémonos para la siguiente Cambio de bando Buscar y destruir Saber Planta una carga en el objetivo y arrasalo Bomba asegurada Colocando la bomba en Bravo Atentos Saber, dispositivo colocado Comenzando cuenta regresiva Alistémonos para la bomba en Bravo Alistémonos para la bomba en Bravo La victoria La victoria fue nuestra Volvamos a repetirlo Cambio de bando Buscar y destruir Saber Saber 1 Acepta la zona de los objetivos Movimiento enemigo Por aquí Por aquí Hay movimientos cambiando de posición Último minuto Atención El área es peligrosa Últimos 30 segundos Movimiento Movimiento 10 segundos Ganamos la ronda Preparémonos para la próxima ¡Constila a la vista! Cambio de bando Buscar y destruir Saber 1 Coloca una carga en el objetivo Y detónala Tenemos el dispositivo Movimiento enemigo Movimiento enemigo Saquearon la zona Queda un minuto Queda un minuto Second floor Second floor Second floor Second floor Depende de ti camarada Termina la misión Termina la misión Termina la misión How the fuck did you kill me man? This game's bullshit Termina la misión Termina la misión How the fuck did you kill me man? Buscar y destruir Tabor Defiende los objetivos Termina la misión Finina la misión Parcuaria Seguro Combinación Arruí Mira, mira Desactivamos la bomba GG Misión cumplida GG, GG, BRUH, GG GG, 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 BRUH, GG GG, 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 GG Y'all are good man